Hola que tal y me maníacos como están todos yo soy David Flores bienvenidos a esta criptoanálisis espero que todos hayan tenido una gran semana bueno por lo menos mucho mejor que el mercado cripto ya que como sabemos estuvimos varios días en rojos pero ya hoy hemos estado en una recuperación como lo vamos a explicar en breve es por eso que hoy quiero que nos concentremos entonces en analizar las correcciones del mercado en estos días el por qué la SEC ha decidido posponer la decisión de si aprobar o no el Bitcoin ETF y el por qué yo considero que en realidad esto del Bitcoin ETF no es tan necesario como muchos lo están aclamando pero sobre todo quiero compartirles el mensaje que a pesar de todo este FUD o esta incertidumbre que se ha creado esta semana no todo es tan grave ni todo es el fin del mundo cripto como lo han querido mostrar muy bien entonces arranquemos precisamente por la situación del mercado actual entonces como ves en estos momentos el Bitcoin ya se ha recuperado y está en un crecimiento de un 5% en las últimas 24 horas Ethereum 3.35% Ripple 4.43% y Bitcoin Cash 4.67% y en promedio todavía el Bitcoin sigue en un crecimiento de un 96.31% y Ethereum por ejemplo un 24.23% y Ripple está en un 87.69% entonces como ves no todo es tan grave ni se están perdiendo ni cayendo todas las criptomonedas porque en promedio pues seguimos entonces en crecimiento entonces sin embargo hay un aspecto negativo que sí me gustaría como resaltarlo bueno dependiendo de como lo queramos ver y es el tema de la valoración del mercado esta semana si rompió los niveles de soporte que veníamos comentando la semana pasada de los 250 mil millones de dólares y no se disparó como muchos lo habían pensado recuerden que yo les estuve comentando que muchos pensaban que luego de tocar estos tres niveles es decir este punto acá este punto acá y luego efectivamente este que venía es decir el de esta semana pues la valoración del mercado se iba a disparar iba a tener un súper salto que yo les estuve comentando que en realidad yo no creía mucho esta teoría y efectivamente eso fue lo que sucedió porque en vez de digamos subir si estrepitosamente la moneda continuó cayendo y pues ahora en estos momentos ya ha tenido una ligera recuperación pero todavía pues tiene mucho terreno para recuperar porque pues como hemos dicho en realidad el nivel de soporte actual en la valoración del mercado es precisamente esta barrera de los 250 mil millones de dólares y en el tema del dominio del Bitcoin en cuestión del mercado pues todavía continúan ese crecimiento como les he venido diciendo durante todo este mes y que para mí en realidad es muy positivo ya que en estos momentos pues donde dependemos en realidad de lo que suceda con el Bitcoin y en realidad esto es muy beneficioso ya que atraerá más capital que es el que necesitamos en estos momentos entonces hoy el dominio del mercado del Bitcoin está en casi el 49% frente al 20% de otras criptomonedas como ves aquí en pantalla entonces esto muestra que efectivamente esta brecha se sigue aumentando aún más bueno hablemos ahora del Bitcoin entonces luego que efectivamente se anunció este miércoles este tema si la decisión de posponer a la aprobación o no del Bitcoin ETF la moneda pues efectivamente cayó estrepitosamente pasando de unos niveles de los 7 mil 118 dólares aproximadamente 6 mil 200 dólares es decir casi un 13% de caída en cuestión de horas y ahí es donde efectivamente yo siento que se nota una gran especulación un miedo y algo que yo he denominado como la ETF dependencia y es que efectivamente se ve que esto está generando que cada vez que haya un tipo de anuncio de una vez todo el mundo y todo el mercado genera ruido y hace que pues se acelere y no exista como un control claro o un nivel de estabilidad es más yo me atrevo a decir que de acuerdo a este volumen que tú estás viendo en estos momentos aquí con estas barras siento que hay un poco de manipulación pero bueno yo creo que eso sería como un tema para discutirlo en otra entrega hoy la moneda en realidad ha presentado una gran recuperación y de hecho pues en estos momentos se muestra claro un nivel de resistencia en este punto de los 6 mil si miramos 6 mil 590 dólares aproximadamente es decir ya ha tenido una recuperación como les comentaba de casi un 6% estoy observando entonces este nivel de resistencia que está muy claro y yo siento que efectivamente romperlo y por eso es que estoy muy pendiente de lo que sucede en las próximas horas ya que de romperlo pues entonces podríamos estar hablando de efectivamente llegar nuevamente a estos niveles anteriores por lo menos de los 7 mil 130 dólares aproximadamente así que puede ser en cuestión de horas de romperse esta resistencia aquí que la moneda pues vuelva a llegar como a esos niveles iniciales en los que estábamos la semana pasada y de hecho el indicador de RCI me confirma esta tendencia en las próximas horas y también la gráfica MAT como la vamos a ver en estos momentos entonces como ves el indicador de RCI nos muestra que todavía tiene mucho espacio de crecimiento aquí a la moneda y también pareciera que con la gráfica MAT se ha estado ya formando un cruce dorado que nos muestra todavía que puede existir como un gran impulso o un salto precisamente porque como ves esto lo corrobora este volumen de mercado que se está formando con estas grandes barras en comparación con otros días entonces como ves pues pareciera que por lo menos en las próximas horas o en los próximos días puede haber todavía una recuperación que como les digo pues puede romper estos niveles de resistencia y luego ubicándonos entonces por lo menos a estos niveles inmediatos de los $7,130 dólares aproximadamente Ethereum continúa en realidad donde la dejamos la semana pasada teniendo estas correcciones que ves aquí y todavía pues entonces yo la sigo esperando aquí en estos niveles de soporte que estuvimos comentando la semana pasada es decir de los $53,755 satoshis Ripple ya rompió sus niveles de soporte inmediato de los $54,000 satoshis aproximadamente así que puede estar fluctuando en este punto pero en realidad yo le veo más la pinta que va a continuar con estos niveles de corrección por lo menos en los próximos días y por eso es que más bien lo estoy esperando aquí en esta zona de soporte de los $37,500 satoshis aproximadamente que de hecho pues lo estuvimos dibujando la semana pasada ya que como ves incluso en el corto plazo la gráfica MAC nos muestra cómo se ha estado formando en el corto plazo es decir en velas de un día se ha estado formando acá este cruce de la muerte que nos muestra que todavía se puede entonces acentuar mucho más este nivel de caída las demás criptomonedas creo que en realidad no vale la pena estar analizándolas para esta entrega porque pues siguen entonces en esos mismos lugares que como ves solamente dándote estos dos ejemplos de Ethereum y de Ripple pues siguen como en esos niveles que los dejamos la semana pasada y también pues están como muy afectadas por lo que ha sucedido recientemente es decir esta semana con el Bitcoin por eso creo que es mucho más valioso que nos enfoquemos en todo este tema precisamente del Bitcoin ETF y todo ese ruido pesimista que se ha estado formando alrededor entonces para los que todavía no saben la SEC que es la agencia gubernamental de los Estados Unidos que aprueba este tipo de fondos financieros para el mercado bursátil ha decidido posponer para septiembre de 30 si aprueba finalmente o no esta propuesta de Bitcoin ETF como ya existen varias propuestas de ETF en la mesa de la SEC de hecho pues hay tres que son como las más conocidas ¿no? en términos de publicidad ya pues hay dos de esas porque recordemos que la de los gemelos o incluso pues fue rechazada hace dos semanas y una de estas dos que estaban todavía como ahí sobre la mesa y la tal vez más poderosa en términos de propuesta de instrumento financiero como tal y del sistema que desean operar con todo este instrumento y además pues que estamos hablando finalmente de grandes pesos pesados que están detrás de esta propuesta porque estamos hablando de la CBOE Solidity X y Van X que bueno juntos yo creo que podrían constituir como el mercado más grande de futuros y opciones en el mundo todos piensan entonces que si alguna propuesta de estas de ETF pues tiene la posibilidad de ser aceptado pues en realidad puede ser esta de CBOE o de Solidity X pero finalmente pues lo que pensemos nosotros pues puede ser muy diferente a lo que realmente sean los estándares y requerimientos técnicos de la SEC y muchos están esperanzados en que esta es la última carta que le queda al mercado cripto para volver a despegar cuando la verdad es muy diferente o por lo menos desde mi punto de vista porque primero pues nadie tiene certeza de cuando la SEC va a aprobar o rechazar esta propuesta y me parece pues muy especulativo y poco responsable dejarle toda la responsabilidad del futuro del mercado cripto a una agencia gubernamental cuando finalmente no podemos controlar ese tipo de decisiones y además pues no se supone que el Bitcoin se creó para que nosotros no seamos dependientes de las políticas gubernamentales y de los intereses de grandes corporaciones segundo la SEC se ha demostrado que a lo largo de su historia siempre pospone las decisiones de casos muy complicados y claramente este es uno de esos para la economía estadounidense ya que recordemos que de acuerdo a la decisión de los gemelos Winklevoss pues se mostró que la SEC todavía tiene mucho miedo sobre cómo puede controlar toda la especulación y volatilidad del Bitcoin en otros mercados a nivel mundial pero lo complicado de este tema es que legalmente la SEC pues puede seguir posponiendo la decisión luego de septiembre 30 es decir esta no es la fecha final porque lo puede hacer es decir posponerlo 45 días más y más y más hasta que llega un total de 240 días o sea que estaríamos hablando entonces de una posible decisión final en febrero 27 de 2019 así que pues no crean que ya para finales de septiembre entonces vamos a tener una decisión y esto pues va a poder continuar entonces mucho más cuarto algunas personas argumentan que como la SEC pospuso la decisión pues significa entonces que la agencia se está como tomando en serio esta propuesta para analizarla mucho más y tomar como una decisión positiva yo honestamente no creo mucho eso porque la SEC pues ha aplazado ya muchas decisiones que posteriormente las ha rechazado como repito pues le pasó a los gemelos a ellos se les pospuso la decisión y ya finalmente sabemos el resultado así que no creo en realidad que sea un argumento válido es más hoy se anunció que son en realidad nueve propuestas de ETF que están en estos momentos sobre la mesa siguiendo su proceso de aprobación por eso es que creo que en términos de probabilidades pues esta no es la única opción que existe en el mercado solo para darte una idea y esto sobre todo sobre en el tema de los tiempos de aprobación de este tipo de fondos el último ETF que se aprobó aquí en los Estados Unidos por parte de la SEC fue el del cobre en el 2012 y estamos hablando de un mercado de cientos de años a veces en el mercado cripto somos como muy acelerados muy intensos y queremos todo para ya 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 pero no nos damos cuenta que existen otro tipo de tiempos burocráticos y de la economía tradicional que en realidad no podemos controlar y finalmente de ser entonces digamos aprobado el ETF pues recuerda que se tardará como mínimo diría yo unos 6 meses para montar toda la estructura sólida para comenzar entonces a operar en el mercado bursátil estamos hablando de aspectos técnicos financieros comerciales y requerimientos legales que cualquier activo financiero pues necesita para ingresar en bolsa así que dentro de todo este panorama pues supongo que hay mucha incertidumbre en estos momentos sobre todo para quienes han puesto como muchas esperanzas en este anuncio pero mi pregunta para todos ustedes es realmente necesitamos este tema del Bitcoin ETF es decir es la única esperanza que tiene el mercado cripto he dicho en anteriores entregas que una posible aprobación pues si en realidad sería muy positiva para el mercado ya que pues le dará más posibilidades a grandes inversionistas de la bolsa tradicional pero ojo atención la posibilidad de invertir en activos digitales basados en Bitcoin y posteriormente en otras criptomonedas pero no en la moneda en sí es decir ellos no estarán digamos comprando directamente Bitcoins en bolsa solo son títulos basados en la valoración de la cantidad de Bitcoins que esas firmas dueñas tengan en sus fondos eso es todo entonces si se da este tipo de aprobaciones pues será obviamente una excelente noticia que seguro aumentará el nivel de interés del mercado pues haciendo crecer obviamente la valoración entonces del Bitcoin ya que habrá mucho más entusiasmo por ese tipo de decisiones y esto pues va a implicar necesariamente más propaganda más publicidad y muy seguramente pues más ojos ¿no? de otras firmas bursátiles o de grandes peces en el mercado mundial viendo lo que está sucediendo con el Bitcoin y con las demás criptomonedas y entonces van a decir yo no me quiero perder ese baile también quiero ingresar pero no creo que finalmente sea necesario este Bitcoin ETF como tal o de lo único que dependemos por lo siguiente ya hay más compañías grandes que han estado anunciando pues oficialmente que quieren efectivamente invertir y trabajar en este mercado como es el caso de la firma inversionista y una de las más grandes de los Estados Unidos como es BlackRock que pues ha estado anunciando que efectivamente quiere poner mucho capital en este mercado y recordemos pues que ellos son muy poderosos en todo este tema de los fondos de pensiones y de los bonos puntualmente también la semana pasada les comenté que Intercontinental Exchange es decir esta es la empresa dueña y la que opera la bolsa de Nueva York anunció que está creando una empresa nueva que se va a llamar BACT la cual lo que busca es enfocarse específicamente en soportar y comercializar activos como por ejemplo futuros basados en criptomonedas esto en realidad es una gran noticia ya que pues además también anunciaron por ejemplo alianzas con Microsoft como ves acá y con Starbucks entonces como ves pues obviamente fue una gran noticia la semana pasada en realidad aquí yo podría durar muchísimo más tiempo contándote y haciendo como todo un barrido de las noticias positivas que hemos estado viendo por ejemplo hemos visto alianzas que está haciendo IBM Amazon y Google que ya están trabajando con firmas y proyectos basados en Blockchain entonces finalmente no dependemos de un solo fondo que sea aprobado o no como ves por eso es que yo les digo que este mercado cada vez está creciendo mucho más a pesar del pesimismo actual porque una cosa es finalmente la valoración de una criptomoneda es decir en este caso del Bitcoin pero otra cosa es lo que está pasando detrás de bambalinas es decir el desarrollo y el uso del Blockchain los cuales en realidad pues han tenido una explosión grandísima este año en términos de por ejemplo eventos hackatones proyectos aplicaciones alianzas en fin yo creo que ustedes también han visto muchas noticias que se han generado en torno a toda esta revolución por eso es que creo que debemos en realidad como enfocarnos mucho más en estos momentos en el uso de las criptomonedas más que en cómo suben o cómo bajan para ganarle un poquito aquí y luego saltar en la próxima moneda ya que pues la mayoría del tiempo no sabe si finalmente ganaste fue por un salto que tuvo la moneda producto por ejemplo de una manipulación del mercado de la que pues tú fuiste muy afortunado de estar en ese momento indicado es decir como cuando uno finalmente se gana la lotería pero no sabe una respuesta lógica más allá de que pues tuvo la suerte de comprar el boleto y listo entonces estuviste en un lugar afortunado cuando ocurrió la manipulación de una ballena y pues pudiste aprovechar ese nivel de ganancia de ese salto que tuvo la moneda listo eso es más que todo lo que sucede por eso es que yo estoy convencido que el principal aspecto que hará subir la valoración de tus criptomonedas en estos momentos es el uso es el uso finalmente y eso yo creo que ha sido como el éxito precisamente del bitcoin ya que pues al ser una plataforma descentralizada ha permitido que millones de usuarios minoristas como tú o como yo pues podamos acceder a ella sin necesidad de tantas barreras como existían o como todavía existen por ejemplo en los sistemas bancarios y por eso es que yo les estoy hablando en estos momentos de lo que más necesitamos es tener más inversionistas y usuarios enamorados de esta tecnología que realmente se interesen por aprender del blockchain y conozcan los beneficios más allá de ganarse unos atochis por aquí o por allá porque si tenemos por ejemplo digamos que efectivamente está la aprobación del bitcoin ETF pero siguen entonces llegando más inversionistas especulativos que no saben lo que están haciendo luego si ese bitcoin ETF ese índice pues cae tiene su primera caída pues al mes siguiente entonces vas a ver como la mayoría de todas las personas que ingresaron pues van a perder interés porque en realidad pues no son usuarios y solamente están ahí tratando de contribuir como a eso que se ha denominado como una pirámide especulativa pero no en realidad porque están apasionados con toda esta tecnología y en parte pues eso es cierto o dime cuántos mensajes tú recibes digamos a diario de grupos de telegram o de facebook donde te dicen que te harás millonario con inversiones en criptomonedas solo conseguirlos el punto con el que yo quiero llegar con todo esto es que si digamos es verdad un ETF pues efectivamente va a traer muchísimo capital institucional pero ¿de qué va a servir eso si no estamos educados y preparados como para aprovechar todo ese influjo de capital entonces que puede llegar? vamos a perder el interés en cuestión de días y diremos que otra vez es el fin del mercado otra vez es el fin del mundo cripto como ha pasado precisamente esta semana y esto pasa por una falta de educación que genera una comunidad inmadura en términos de inversión y entender para qué realmente sirve esta tecnología más allá de si te vuelves millonario de la noche a la mañana sin ningún tipo de esfuerzo y es por eso y bemaníacos que si tú estás viendo en estos momentos este video te felicito realmente te felicito si a ti tú que me estás viendo en estos momentos yo imagino que te debes sorprender y decir bueno pero David se volvió loco ¿por qué me está felicitando? pero es que en realidad no sé si tal vez no lo has notado tú eres un sobreviviente tú eres un luchador muy valiente ya que después de estos siete meses en los que hemos estado en un mercado bajista tú sigues aquí de pie como un soldado firme con tus botas puestas aquí en la lucha cuando la mayoría en realidad han desaparecido y es por eso pues que más que este mercado tú si has estado viendo el valor de esta tecnología y de todos tus proyectos favoritos en el largo plazo tú tienes un pensamiento único y sabes lo que quieres en realidad tienes una mente ganadora y exitosa yo diría como por ejemplo la de Steve Jobs o la de Mark Zuckerberg que ellos se mantuvieron firmes y tercos porque creían en sus ideas en sus potencialidades cuando muchos los rechazaban y muchos se burlaban imagínate cómo van a estar tus amigos cuando en unos meses ya este mercado recupere su valor y tú hayas aprovechado precisamente todos esos precios tan bajos que tenemos en la actualidad y todos ellos pues obviamente van a estar lamentándose porque pues se burlaron de ti y tú ahora tienes unas inversiones exitosas que supiste aprovechar en ese momento y que pues ellos no lo hicieron precisamente por ese temor a un mercado bajista yo en realidad no sé y esto tal vez les pido ahí la ayuda en los comentarios de este video no sé cuál es la racionalidad del inversionista temeroso pero gracias a Dios son la mayoría gracias a Dios ellos existen ya que pues ellos normalmente invierten cuando el mercado pues se encuentra en alza es decir por aquí como en estos niveles y luego venden baratos cuando ya cae todo este mercado digamos por acá y terminan pues vendiendo a pérdida y eso finalmente pues es una ventaja para nosotros los guerreros que si nos mantenemos de pie y aprovechamos entonces estas flutuacciones del mercado a nuestro favor y sobre todo pues el futuro prometedor que en términos generales sabemos que va a tener el blockchain así que adelante y me maníacos ni un paso atrás que esto se pone muy bueno pero como ya me puse como muy existencialista en estos momentos como noticia de cierre esta mañana nos levantamos con este anuncio por parte de Justin Sun quien es el CEO de Tron y él dice que su empresa ha formado una alianza estratégica con una empresa china de inodoros inteligentes a lo que yo no pude evitar escribir es oficial Tron se convirtió en una Shedcoin anunció una alianza con una empresa china de inodoros inteligentes en realidad no sé para qué sirve el blockchain en ese tipo de envíos de los seres humanos en realidad no quiero que lo tomen como una broma o que me estoy burlando de los strong believers o de las personas que son fanáticos a esta plataforma pero lo que sí quiero señalar con este comentario irónico es que estamos en una fase tan temprana de esta tecnología que ni siquiera sabemos todavía en qué áreas podemos aplicar el blockchain algunos dirán ah pero seguro los inodoros se pueden conectar a internet y como para qué las personas van a querer enviar bitcoins cuando ya sabemos que están enviando en esos momentos y además ese no es el mejor momento para nosotros revisar nuestro Facebook o Twitter o no o dígame si estoy equivocado pero bueno pero ya hablando en serio hay cosas que en realidad pues yo pienso que no necesitan de blockchain como por ejemplo los inodoros o los celulares o incluso la televisión pero bueno supongo que en realidad esto finalmente es una estrategia desesperada un poco para para Justin como para poder sacudir la valoración de su criptomoneda que ha venido pues en esta caída durante todo este año y que para ser honestos pues también la ha tenido la mayoría de las criptomonedas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta criptoanálisis de esta semana espero como siempre que haya sido de mucha utilidad para todos y antes de despedirme me gustaría saber qué piensan sobre este tema del Bitcoin ETF en realidad lo necesitamos o no para nuestro mercado estaré como siempre muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad no se olviden suscribir en nuestro canal y regalarnos un like muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana chao y nos vemos